El clima político de esta campaña electoral es básicamente crispado y polarizado, algo que no es sorprendente. La descomposición de Ciudadanos es algo que necesariamente va a propulsar los apoyos electorales del PP, pero también es cierto que esto puede que no sea suficiente para que gane poder institucional. Claramente las medidas que estamos viendo desde el Consejo de Ministros tienen una vocación de marcar la agenda. Lo que está intentando Pedro Sánchez, y yo creo que está logrando desde el Consejo de Ministros, es girar la agenda hacia temas sociales. Cuando él llegó al Partido Popular, tras la conspiración que acabó con Pablo Casado, la figura de Núñez Feijó se precipitó en los sondeos, se propulsó de una manera muy favorable. Desde el verano pasado hacia aquí ha sido un progresivo deterioro de su figura. El 28M puede tener muchas implicaciones. De todas las comunidades autónomas que hay ahora en juego, 12. En 9 hay presidencias socialistas y en 2 hay presidencias populares. Claramente el PP juega a atacar. Por tanto, desde luego, Núñez Feijó se juega mucho en estas elecciones, tanto al interior como al exterior de su propio partido. Tan importante como saber si van a ir juntos o no, es el hecho de cómo se forma dicho acuerdo. Y esto a mi juicio es capital, porque no solo importa cuántos, sino cómo se trenza dicha alianza. El efecto de ir juntos en una coalición preelectoral va a ser mucho más tenue, va a ser mucho peor, va a ser menos ventajoso que si el acuerdo se cierra de una manera rápida y de una manera en la que todo el mundo se pueda sentir cómodo. Lo que sabemos es que Vox tiene unas perspectivas en las cuales la mejora es clara, no tienen candidatos muy conocidos ni visibles, pero sí aspiran a conseguir lo mismo que hubo en Castilla y León, que es a ser decisivos en la conformación de gobiernos y sobre todo entrar en coalición. Hay muchísimos municipios ahora mismo que están abiertos y que pueden tener resultados en una dirección o en otra. Los españoles cada vez deciden más tarde el voto. Y esto yo creo que es muy importante, cara a ver si finalmente se inclina la balanza hacia la izquierda o hacia la derecha. Muchísimos municipios están abiertos, así que yo creo que en este 28M mucha gente va a estar nerviosa hasta el último momento del recuento. Ahora mismo en la mayoría de las comunidades autónomas hay un gobierno de izquierdas. El Partido Popular juega al ataque y la izquierda juega a defender. La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares son las cuatro comunidades autónomas de las nueve en las cuales gobierna la izquierda en las que el resultado puede ser más imprevisible. Lo que ocurra en estas comunidades, sobre todo la Comunidad Valenciana, puede ser muy relevante. Podría cerrar el cepo para que hubiera una alternancia también en el Gobierno Nacional. Esto es una primera vuelta de las generales. La izquierda, que gobierna en más sitios, quiere que se hable de su gestión respecto a la gestión de Pedro Sánchez. En la mayoría de los casos, la gestión municipal y autonómica está mejor valorada que la gestión del Gobierno a nivel nacional. Todo lo que tenga que ver con nacionalismo español, terrorismo, lío, mala gestión, etcétera, son elementos que son útiles para la derecha porque permiten desmovilizar a sus rivales y activar a los propios. ¿Qué es lo que quiere la izquierda? Justamente hablar de los temas inversos. Ellos quieren hablar de temas sociales. ¡Gracias!